tengo varias cosas para contarle y una de ellas es chico que salió penny en la tienda de fortnite yo ya la compré está imperdible ya que es un personaje de salva el mundo como muchos ya saben su valor es de 1200 pavos apurate porque capaz ya es tarde ya no esté en la tienda y si hablamos de skin quiero aprovechar en comentarles también que volví a tener playstation y recién como noob que soy en la play si como noob que soy me entero que hay una skin gratis que se ve bastante linda me llamó la atención se llama vivicroma me la descargue acá como ven me gustó para ser gratis va en realidad tiene que tener playstation plus así que si no lo tenés y no te diste cuenta como me pasó a mí aprovechalo ya faltan dos días dependiendo también de tu ubicación para que finalice los eventos así que si no tenés este aerosol exclusivo de salva el mundo apurate que lo puedes conseguir ahora jugando sobrevive la sorda porque capaz que sea probable que dentro de un año vuelva y también en la misma fecha termina esta temporada de aventura que es actualmente estriaje escorbuto y viene erial estallado es la temporada está la aventura del desierto yo ya las termine a la aventura de esta temporada así que si no la terminaste bro que esperas también no te olvides comprar estos héroes de la tienda acá de evento porque estos también se van si se van junto con aventuras si hablamos de las llamas también no te olvides tus tickets yo por ejemplo siempre al final de la temporada siempre dos días o tres días antes que cambie todo 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 alcance a reunir 41k esta temporada de ticket de llamas piratas así me da muchos héroes y esquema también de evento si yo sería vos yo haría lo mismo porque te pueden servir muchísimo para tener esquemas y armas y héroes y muchos también supervivientes que lo importante para que el todopoder bajo eso es lo mejor que hay también tengo como 55k de manual hay en recursos abro las llamas en mi caso voy a reciclar y conseguir muchísimo manual ya una vez todo abierto llego a los 65k y medio ya que las cuentas es bastante sencilla sacar o en total me dio 10k toda esta llama que abrir ahora sacaré un vídeo donde te muestro todos los héroes y armas que se vienen en esta temporada esto tómenlo como que fue un estilo de vídeo bastante cortito un resumen ya de final de temporada para recordarle que no se olviden de todos los eventos que les nombre los espero en la próxima temporada que vendrá ya unos héroes maravillosos que a vos te van a servir muchísimo y van a quedar con la boca abierta cuando los vean si te gustó no olvides apoyarme con un simple like usar el código de creador ahí que ves en pantalla te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo